Se viene la edición 2025 de Lollapalooza Argentina y se dio a conocer la grilla del día por día. Vamos para marzo de 19... no, no, 2025. Vayan a donde quieran, pero Lollapalooza, primero de los días. Justin Timberlake el viernes 21 de marzo del 2025, junto con Alanis Morissette, con Foster the People, Los Ángeles Azules, Mon Laferte, Catriel y Paco Amoroso, pasa de todo el primero de los días. Justin Timberlake, bueno, primera vez en la Argentina, recordemos, por supuesto. Si me voy al número 2 de los días, la grilla para el sábado 22, trae a Shawn Mendes, a Wos, tiene ahí a La Conga también. Siempre Lollapalooza presenta una grilla muy variada. Estamos hablando del sábado y, por ejemplo, también tendrá Sepultura. Tiene la música de Tool, ahí hay power, ¿eh? Y, por supuesto, bueno, ahí lo vemos a Wosito, que será uno de los números fuertes también de la segunda de las fechas del Lollapalooza AR. Me voy para el último de los días, para el domingo 23, marzo de 2025. Viene Olivia Rodrigo, Natty Peluso, Benson Boone, Girl in Rave, James Hyde. También, bueno, muchos, muchos nombres, como, por ejemplo, va a estar allí, Bebe Azul, Chita, Rufus Dussol, desde Australia, Tambiónica, sí, claro, en la fecha, por supuesto. Y ahí la vemos a Natty Peluso, gran número en estos días, por supuesto, una argentina que ha recibido nominaciones en Latin Grammy, Lollapalooza 2025, line-up confirmado ya día por día para marzo del año que viene.